es momento de que empieces a comprar ropa en línea o por catálogo en andrea te daremos una breve explicación de cómo sacar tus tallas para que te olvides de tener que regresar la ropa porque no te quedó o peor aún no saber comprar porque no sabes qué talla eres comencemos con la ropa para dama primero lo más importante la ropa interior toma las medidas sobre un bra básico que no te apriete para saber la talla de contorno de tu bra pasa la cinta por alrededor del pecho por la parte más alta de tu espalda abajo de las axilas llevándola hacia tu clavícula ahora para saber la talla de tu copa pasa la cinta métrica por alrededor del busto por la parte más prominente recuerda siempre redondear a par las cantidades por ejemplo si te da 33 redondéalo a 34 si te da 35 lo redondeas a 36 y así sucesivamente ya que tengas tu medida de busto la tendrás que restar de tu medida de contorno por ejemplo si en tu medida de busto te dio 36 en la de contorno 34 te restará 36 menos 34 y te dará 2 de diferencia entonces el resultado es 2 que en la tabla está ya de posteriormente para tu parte baja sólo necesitarás pasar la cinta por la parte más prominente de tus glúteos asegurándote de que esté bien alineada y listo ahora vamos a sacar las medidas de tu ropa para sacar la primera medida de la parte alta hay que colocar la cinta alrededor del pecho en la parte más prominente del busto de ella su medida es 33 esto quiere decir que da talla extra chica ahora vamos a identificar la medida de tu cintura pero para esto tenemos que ubicarla y lo que podemos hacer es una pequeña inclinación y donde se haga esta línea del doblez esa es tu cintura y para obtener la medida de tu parte baja únicamente necesitarás pasar la cinta por el contorno de tu cadera cuidando que esté bien alineada y listo